¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré si cuando está cerca de mi timbro de miedo? No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió, de todo el mundo solo le hablo de este amor Me volvió un romántico, un soñador eterno Que mira las estrellas, te juro las pongo en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te vivo en el intento Sigo siendo un soñador eterno Sigo siendo un romántico, un soñador eterno No sé por qué, pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió, de todo el mundo solo le hablo de este amor Me volvió un romántico, un soñador eterno Que mira las estrellas, te juro las pongo en tus manos si pudiera Me volvió un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te vivo en el intento Sigo siendo un soñador eterno Sigo siendo un soñador eterno